En este nuevo capítulo, la depresión de Marcela nos hace entender un poco más sobre su vida. Foto tomada de Instagram, este domingo se estrenó el capítulo 9 de la serie biográfica de Luis Miguel, donde pudimos ver cómo inició la investigación para encontrar a la madre de El Sol, Marcela Basteri. El cantante Luis Miguel contrata a una detective, Inés Ramos, para que dé con el paradero de su madre, entonces comienza a interrogar a todos los integrantes de la familia. La investigadora viaja a Madrid para hablar con Luisito Rey, quien le confiesa que los últimos en ver a su esposa, con vida, fueron sus primos, no sin antes resaltar que desde que tuvo a Sergio, su tercer hijo, cambió mucho. Y eso, al menos como lo pintan, fue verdad. Al parecer, Marcela no quería que Sergio saliera del hospital, así que cuando el médico lo da de alta, la mamá de tres niños sufre tanto que no puede amamantar a su hijo. La esposa de Tito, comienza a ayudarle y se percata que más allá de un mal momento, Marcela está frustrada, triste y en depresión, tanto que un día dejó a Sergio al cuidado de Alejandro y ella se encerró en su cuarto. Miki, adolescente, y Luisito Rey regresan a México y se percatan de lo mal que está Marcela. Luis le pide a su cuñada que la lleve a un médico para que la revise y la cuide, claro, Luis, no te preocupes, le contesta con tono irónico. La aparición de Lucerito, todo el amor del mundo, se llama el capítulo. Este título es también el de una canción de El Sol, que interpretó junto con Lucero en la película, Fiebre de amor, estrenada en México en 1986. Por esos años, el intérprete incursionó en el cine con las cintas Ya Nunca Más y la mencionada, Fiebre de amor. Paola Roja recibe apoyo de famosos tras polémico video de Zague Cabe señalar que la joven actriz y cantante Corina Acosta dio vida a Lucerito en su adolescencia. Durante una entrevista Corina Acosta dijo que aunque no pudo conocer al cantante Luis Miguel en persona. E inició del amor entre Luis Miguel y Isabela Camil. El cantante decide comprar una nueva casa para estar cerca de su familia. Luis Miguel visita a Jaime Camil padre para platicar con él y pagarle el préstamo que le hizo para pagar la deuda con Hacienda y poder regresar a México. Entre la platica, El Sol, le da la noticia a Jaime Camil padre y de pronto llega Isabela Camil quien se alegra de tener tan cerca a Luis Miguel. La ruptura de Luis Miguel con la prensa Otro de los temas que trataron en el capítulo de este domingo fue la decisión de mantener su vida familiar en privado a consecuencia de una reportera quien decidió inventar y divulgar cosas de su vida personal y para tratar de evitar que esto sucediera de nuevo en una rueda de prensa anuncia que jamás volverá a ventilar ningún dato de él o de su familia. El fracaso de Luisito Rey en televisión española Luisito la está forzando y no encuentra un talento igual al de Luis Miguel, hasta que, su asistente le platica de un amigo con el que estudió y canta muy bien. Luisito queda encantado con su voz pero no su físico, pues es un joven con lentes y gordo. Para remediar la situación Rey maquila un plan estilo mil y vanili, contratar a un joven apuesto y doblarle la voz con el chavo que sí tiene talento. Lo hace, pero Bosco, el joven guapo, pero que no canta, se revela en televisión y en vivo, quedando en ridículo y avergonzando a Luisito, quien lo preparó para triunfar en el mundo del playback. Los nuevos personajes, Lucero y Adela, en 1984, Luis Miguel graba la película, Fiebre de amor, junto con Lucero, Corina Acosta. Al inicio se encuentra molesto porque debe hacer playback, pero luego le reescriben las canciones, haciéndolas más graves acorde con su cambio de voz, y se tranquiliza. En 1989, el cantante se compra una nueva casa y se convierte en vecino de su, tío, Jaime y Erika a la que vuelve a ver, de visita, el presenta a Adela Noriega con quien tiene un romance, lo cual el intérprete nunca había confirmado. AUC AUC ¡Gracias!